Quiero hacer un papárego para aprender a volar y que juegue con el viento la bandera nacional Hoy, 3 de agosto, día de nuestra bandera nacional y del cumpleaños de Iván Pérez Rossi el equipo promotor nacional de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida se pronuncia Venezuela es un inmenso país sus llanuras, sabanas, médanos, morichales, costas y montañas son una piel que llevamos tatuada en cualquier lugar donde nuestro cuerpo esté es un territorio profundo donde los cantos recuerdan el sabor de la arepa y sus hombres y mujeres se abrazan a las 12 de la noche los 31 de diciembre de cada año para conmemorar, celebrar y renovar nuestras creencias más profundas Quienes formamos parte de esta sociedad multiétnica y pluricultural venezolanos y venezolanas somos gente noble, trabajadora, creativa, alegre, sencilla, talentosa, solidaria y honesta honramos a nuestros antepasados, esos y esas que ofrendaron su vida para que pudiéramos habitar esta tierra llena de riquezas materiales, naturales y sobre todo humanas andamos juntas y juntos como hermanos que han nacido del vientre de esta tierra que llamamos Venezuela, nuestro país somos la Venezuela de la paz, la que jamás ha salido de sus fronteras a horadar otro suelo muy por el contrario, países del mundo incluyendo aquellos que nos adversan han recibido nuestra mano extendida en días asiagos por esta maravillosa Venezuela, en que todo acto de participación del pueblo se convierte en una fiesta dirimimos diferencias y respetamos la mirada de los otros y otras en reconocimiento a las instituciones venezolanas, a su presidente y a los órganos del estado garantes de la participación democrática y en ejercicio de nuestra soberanía invitamos a todos los sectores culturales dentro y fuera de nuestra patria a este gran diálogo cultural que inició el presidente Nicolás Maduro Moros con la creación de la gran misión viva Venezuela y sus ocho vértices donde nuestras miradas simultáneas se encuentren en el camino hacia la esperanza, la paz y la vida confiamos en los poderes creadores del pueblo confiamos en la solución pacífica de las controversias como rasgo de la identidad cultural venezolana confiamos en la construcción compartida de un presente y futuro de paz como legado para las nuevas generaciones confiamos en el poder de la cultura como elemento de cohesión confiamos en lo afirmativo venezolano confiamos en que juntas y juntos seguiremos cantando a viva voz viva Venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar viva Venezuela mi patria querida que la libertó mi hermano fue Simón Bolivar fijaos 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 fijaos